Salo Wes, compas Sentido Común Un temita que hay por un hombre J.G.L. Viejos, compas Sentido Común Shout out Classic Barbershop, compas Paco Son y dice como Mick Son y dice como Mick Son y dice como Mick Bueno va Se le extraña demasiado el general En la capital del corrido La capital es Culiacán y no está sola Porque aquí siguen sus hijos Es el jefe lo es y lo era Quiere separar la tierra Si Joaquín ordena Hoy no va Un viernes me pararon en mi carro Porque andaba velozmente Nos dijeron aquí andamos patroian 24-7 No se asusten si miran retenes Y menos si cargan las gorras del J.G.L. ¡Música viejo! Los menores ya se volvieron mayores Si no es que sobran son gente Esta vida no viene con extrinciones Y te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es más Son dos hermanos Uno es el Alfredo y el otro Iván Hoy no va viejo Del Juliacanazo no les hablaremos Porque no se ha permitido Ese día no lo pintaron de rojo Porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos bien enfermados Por J.G.L. ¡Música viejo! Y así suena el sentido como O no como así Ay, quedó yo así como no A ver en el futuro ¡Música! Gracias por ver el video.